Hola que tal amigos de Durazno, quien les habla Hugo Castro Y yo soy Martín Somos vocalistas del grupo H de la ciudad de Melo Queremos mandarle un fuerte abrazo Y también contarles que muy pronto estaremos ahí En esa hermosa ciudad con toda nuestra música 100% en vivo Que tengan una feliz navidad, un próspero año 2019 Y si Dios quiere nuestra música 100% en vivo También mandarles un saludo a nuestro amigo Freddy Y su programa La Hora Tropical Así es, así es Así que van el saludo para Freddy Para todos sus escuchas ahí en el programa Un saludo Durando y Durazno Nos estamos viendo pronto, chau chau Chau